Creo que precisamente los nostálgicos de otro tipo de baloncesto estamos de enhorabuena con este jugador. Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Bueno, para todos los que me pedíais vídeos de NBA, vídeos de NBA, que va a empezar la NBA, hoy vídeo de NBA. Básicamente motivado porque me he quedado flipando, flipando por el partido de esta noche, esta madrugada pasada, es pretemporada, ya sé que no vale para nada, pero de Zion Williamson. No hay nada que no sepamos de Zion, o de Zion, se ha hablado muchísimo de él. Hemos visto todos los highlights habidos y por haber de su etapa universitaria en Duke. Pero, ¿por qué estoy hypeado? Y mira que ni me va ni me viene, los Pelicans no tengo ningún tipo de sentimiento hacia ellos, ni bueno ni malo. En general, no soy mucho de volverme loco por los jugadores de ahora. Me encanta ver a Kevin Durant, hay cosas de Harden que me gustan, otras que me aburren. Ya sabéis lo que pienso de Curry, pero me flipa Klay Thompson. Pero en general no siento el mismo apego que con jugadores de otras épocas. Yo entre ver imágenes de Kevin Garnett o de Kobe o de Iverson y ver imágenes de ahora, prefiero verlas entonces. Pero, creo que precisamente los nostálgicos de otro tipo de baloncesto, menos concurso de triples y más juego colectivo normal en general, estamos de enhorabuena con este jugador. No soy muy amigo de las estadísticas. De hecho, creo que un día haré un vídeo sobre por qué los periodistas deportivos abusan de las estadísticas. Porque se creen, o muchos de nosotros creemos, que a lo mejor nos hace quedar más listos si decimos una estadística y tal. Hay mucha gente que se pasa la vida vomitando estadísticas, pensando que eso le convierte en más listo y más inteligente, cuando en realidad es lo más fácil del mundo, lo puede hacer cualquiera. Lo que es más difícil y aporta más es el ojo y ver y analizar en cada momento este jugador, cómo se comporta, momentos decisivos, en tal. Un día haré un vídeo sobre eso porque creo que es básico en el periodismo deportivo de hoy en día. Pero, que no me gusten las estadísticas, no quiere decir que sea tonto. Del todo, un poco sí. Así que os voy a leer las estadísticas del partido del otro día entre Pelicans y Bulls. Minutos jugados, 27, ¿vale? Williamson. Puntos, 29. Tiros, y es aquí donde me arrodillo ante él, 12 de 13 en el mundo en el que vivimos. 12 de 13 en tiros, 4 rebotes y 4 asistencias. Bueno, para los que nos gusta un baloncesto equilibrado de jugar dentro y jugar fuera, J.M. Williamson es justo lo que necesitábamos. Es un regreso al pasado. Es un brote de luz, es aire fresco. ¡Alabado sea el señor! Es agua cayendo sobre el jazmín de la mañana. Bueno, vale, ya me entendéis. En un mundo en que todo el mundo tira de 25 metros, ver un cuadro de tiro como el de Zion, ver que en esta NBA alguien puede hacer 12 de 13 y ser decisivo y ganar el partido y remontar un partido además con 20 y pico, 23 puntos en contra que tenían, es como, bueno, cásate conmigo. O sea, yo veo ese cuadro de tiro, cásate conmigo, vamos a vivir juntos, lo que quieras, Zion. Te pongo un piso. ¿Por qué? Que es otro vídeo que haré otro día, aunque es un tema ya muy manido. Porque la NBA de ahora se juega con muchos espacios, todo el mundo juega muy lejos del aro, no solo los que atacan, lógicamente, también los que defienden, y no hace falta ver ni camisetas, ni jugadores, ni nada. Y yo te pongo un dibujo, una foto, de cómo están colocados los jugadores ahora y cómo estaban, no en los 80 o en los 90, en 2008, y tú sin ver camisetas, jugadores, ya sabes cuál es cuál. Porque en una, el dibujo de la pista están todos muy lejos del aro, en la otra están más repartidos. Por eso creo que para los seguidores que penséis como yo, que la NBA de antes, que esta es muy guapa, me lo paso muy bien, veo todo lo que puedo, me dedico a ello, es mi pasión y es fantástica, y he vibrado mucho con muchas cosas de ahora, pero que la NBA de antes es bastante mejor, creo que para esos aficionados que penséis así, los Pelicans van a ser un buen equipo de ver. No solo por él, también por Lonzo Ball, que es otro jugador que recuerda algo a Jason Kidd, en el sentido de que tampoco es un gran tirador, ha mejorado el tiro ahora, la mecánica y tal, pero no es un gran tirador, es un grandísimo defensor y tiene una gran capacidad para leer y reaccionar y pasar y mover la bola. Por eso creo que los Pelicans, hay más equipos, San Antonio mueve la bola muy bien, Boston mueve, bueno, los Warriors mueven la bola muy bien también, lo que pasa es que la mueven solo por fuera, pero creo que son equipos a seguir, y si hablamos de comparaciones, ¿a quién me recuerda a Zion Williamson? ¿Por qué digo en el título del vídeo que me parece un jugador de los de antes con un físico de los de ahora? Bueno, esa mezcla de centímetros, sobre todo músculo, tampoco es muy, 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 muy grande, tampoco hace 2'13", pero ese equilibrio entre lo alto que es y lo ancho que es, y cómo mueve esos kilos, con la coordinación y la velocidad a los que lo mueve, a mí me recuerda a un par de jugadores, uno no es sorprendente, porque ya se ha dicho mil veces, me recuerda al primer Barclay, el Barclay de Filadelfia. He hecho la comparación con Barclay, y es el motivo por el cual hoy Jacinto ha dicho, voy a llevar la camiseta de Barclay, y yo le he dicho, está algo deshilachada por aquí, me da igual, es la de Barcelona 92, y me acuerdo yo cuando... Digo, pero Jacinto, ¿qué edad tienes tú? Seven, por el gran uno. Es un misterio, no me lo quiere decir, pero bueno, tampoco voy a insistir. Y me recuerda también a Ryan Williamson, pues se han hecho comparaciones muy raras que si LeBron y tal, a mí no me recuerda nada a LeBron, solo en que es musculoso y se mueve rápido por la pista, pero ni por posición ni por forma de jugar me recuerda a LeBron. Sí, me recuerda mucho a Sean Kemp. Por capacidad atlética, muelles y momento de estado de forma y edad, me recuerda al buen Sean Kemp, al de los Sonics, a cuando era de Rain Man. Pero la amplitud y lo ancho de su físico me recuerda también al Sean Kemp de después, al de Cleveland. No ya al de Orlando, porque aquello ya es imposible de abrazar, pero sí al que jugaba en Cleveland Cavaliers. Por eso creo que nos lo vamos a pasar bien en esta NBA, porque los que sigáis enamorados del juego de ahora, de me encanta tíos que tienen triples de medio campo, bueno, lo vais a tener, muchísimo, casi todo va a ser eso. Pero los nostálgicos vamos a tener a dónde agarrarnos, porque Luka Doncic hace muchas cosas modernas, es el prototipo de jugador moderno y también te puede tirar de media pista. El otro día hizo un concurso con Porzingis, un entrenamiento, pero tiene muchas cosas del básquet de antes, de la finta, del engaño, de votar, hasta ver el momento adecuado para meter el balón ahí. Zion es un jugador que va a dominar desde dentro, desde la zona, desde la pintura. Es todavía muy pronto, pero preveo un renacimiento, lento y con los años, del baloncesto más equilibrado que nos gusta a los nostálgicos. Decidme si estáis de acuerdo, si no, ¿a quién os recuerda Zion Williamson? ¿Quién creéis que va a ganar el anillo? Me apuesta, ya sabéis que es Clippers, pero puede ser Lakers, puede ser quien sea. Me lo dejáis en los comentarios y os leo a todos. Muchísimas gracias, suscribíos al canal, lo más importante. Y nos vemos como siempre en la jungla.